Para Alexa, que es la primordial, la víctima, que es la primera afectada en este caso. ¿Venganza de esta mujer porque está ardida o es que está siendo manipulada? Se cuenten muchas mentiras, que salgan a decir tanta falsedad de cosas. ¿Sale a la luz otra involucrada en el caso de Héctor Parra? ¿Se está revelando la verdad? ¿Después de eso, ella dejó de tener comunicación con mi papá? Pues yo decido hablar por justicia, simplemente es justicia para Alexa. ¿Qué destiadada crueldad por parte de esta mujer? ¿Acaso actúa por dolor o está siendo manipulada? Otro nombre emerge en el caso de Héctor Parra, revelando la verdad detrás de esta situación. ¿Qué opinan, amigos? Prepárense para una charla reveladora. Ahora se está desvelando la verdad sobre esta mujer, su historia sale a la luz. Hemos discutido el caso de Héctor Parra, pero recientemente han surgido nuevas revelaciones sobre los involucrados. Siempre se creyó que Jenny Hoffman era la única responsable, pero sorpresa, hay más personas involucradas en este asunto. Una mujer, conocida por ser deshonesta, mentirosa y resentida, ha salido a escena. Nos referimos a Paulina Garriga. ¿Qué conexión tiene ella con Héctor Parra? En algún momento alrededor del año 2021, Paulina Garriga decidió compartir su versión de los hechos. Resulta que esta mujer es la exnovia de Héctor Parra. Tras la ruptura, quedó profundamente enamorada y comenzó a hostigarlo, lo cual lo tenía completamente agotado. Cuando se menciona el caso de Héctor Parra y la denuncia presentada por la señora Hoffman para exponer todo sobre Alexa, esta mujer se presenta como testigo en aparente contra de Héctor Parra. ¿Qué opinan? Calculemos, fue alrededor del 2021. Al escuchar su testimonio, muchas personas que conocían la relación entre Héctor Parra y esta mujer comenzaron a cuestionar su veracidad. Se rumoreaba que ella estaba desequilibrada y resentida porque no quería que Héctor terminara la relación. ¿Fue esta mujer actuando por cuenta propia o fue manipulada? Parece que no estaba asociada con Jenny Hoffman, sino con el esposo de esta, Alberto Ocampo. Él podría haber estado detrás de todo, ya que tenía interés en obtener dinero para una fundación destinada a las niñas hostigarla, utilizando la imagen de Alexa, pero sus planes fracasaron. Resulta que la exnovia de Parra ya tenía vínculos con él, como lo demuestra una publicación en su Facebook en el 2021, el mismo año en que estalló la polémica en torno a Héctor Parra y esta mujer dio su testimonio. Mira esta publicación en Facebook. Ella le desea feliz cumpleaños a Alberto Ocampo, esposo de Jenny Hoffman, con un afectuoso mensaje, Mi Beto, que todos tus deseos se hagan realidad. Un fuerte abrazo. Y él le responde, Pau, muchas gracias. Te mando un abrazo. Te quiero mucho. ¿Quién escribe así a alguien que, supuestamente, acaba de conocer? ¿Por qué le dedica esas palabras al esposo de la ex de su exnovio? ¿Entiendes? Ya tenían sus lazos establecidos. Esta mujer ya tenía su conexión con él, quién sabe si hasta tenían una relación emocional. Luego se aliaron y montaron todo este espectáculo para dañar a Héctor Parra, manipulando la verdad a su antojo. Lo que le espera a la señora Paulina no será nada agradable, porque ha ganado una mala reputación. Además, intentó incursionar en la actuación después de romper con Parra, aunque ni siquiera era actriz, solo una simple extra. Increíble, ¿verdad? Parece sacado de una película de locos. Todos ustedes, por esa cadena de gente que cree en mí, que cree en nosotros, es que me mantengo de pie y la mantengo fuerte. Ellos tenían un riesgo, pues, al haber apelado ellos, porque todo esto fue promovido por ellos, se pusieron un nuevo cargo. Que crean nosotros, que nos apoyen de esa manera de verdad. No hay palabras que existan para poderles agradecer. Está contento con la sentencia. No la va a poder revertir, está difícil. Sí. O sea, debería estar bien enojado. Como lo... Soy inocente de todo lo que pretenden hacer, que se vea culpable. Héctor Parra, desde la cárcel con su hija, perdón, Daniela Parra, asegura que él es, fue y será inocente. A ver si hoy día, reitero, y lo mantengo con el corazón en la mano, soy inocente de todo lo que pretenden hacer. Héctor Parra se expresó por primera vez desde el reclusorio, con el corazón en la mano, reitero, soy inocente. Durante una transmisión en directo, el actor brindó una entrevista donde compartió sus primeras palabras desde que recibió una condena de más de 10 años de encierro. Las declaraciones de Parra fueron detalladas y se explorará lo que expresó durante este encuentro. Y nada, ni nadie, por más que pretendan, por más que quieran tumbarme y debilitarme, hoy, menos que a mí. Héctor Parra, quien actualmente cumple reclusión en el Centro de Readaptación Social Oriente de la Ciudad de México, bajo acusaciones de hostigamiento lascivo y conducta inapropiada hacia menores, emitió sus primeras palabras desde su lugar de reclusión. En su declaración, expresó su gratitud hacia todas las muestras de apoyo recibidas por parte del público, así como hacia su hija, Daniela Parra. Después de que se emitió la sentencia, Daniela Parra, la hija mayor del actor, organizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para conectar a su padre con el público. Desde el Centro de Readaptación Social Oriente de la Ciudad de México, Héctor Parra realizó una llamada durante la transmisión en vivo para expresar su gratitud a todos los seguidores que estaban sintonizando en ese momento, agradeciéndoles por creer en su inocencia. Además, afirmó que ese respaldo es lo que le da fuerzas para mantenerse firme en su situación actual. «Lo primero que quiero hacer es que no encuentro las palabras para agradecerle a todos y cada uno de los que nos apoyó este fin de semana, que apoyó a Dani, que me apoyó a mí, para agradecerles con todo mi corazón que crean en mí, que crean en nosotros, que nos apoyen», expresó el actor. Héctor Parra afirmó que su determinación para no rendirse se debe al constante respaldo de su hija mayor y al cariño mostrado por el público. «Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, yo aquí me mantengo fuerte». Expresó durante la transmisión en vivo, «es gracias a esa cadena de personas que confían en mí, que confían en nosotros, que encuentro la fuerza para mantenerme firme. Hoy, reitero con todo mi corazón en la mano, soy inocente de todas las acusaciones que pretenden hacerme culpable». Además, Héctor Parra expresó su gratitud pública hacia Yolanda Andrade por adquirir tamales en el puesto de Daniela Parra, ya que esos ingresos son fundamentales para su sustento mientras está privado de libertad. También elogió el apoyo continuo de Mary for Centeno hacia su hija mayor durante todo este proceso. Con sus propias palabras, Héctor le dio las gracias a Marifer, «te agradezco con el alma y el corazón el apoyo para Dani, obviamente repercute en mí, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes yo aquí me mantengo fuerte, y nada ni nadie, por más que pretendan, por más que quieran tumbarme y debilitarme, hoy menos que antes lo harán». Durante la misma llamada, el actor reveló que en algún momento del proceso legal, un abogado le ofreció un arreglo para salir del reclusorio lo antes posible. Solamente debía declararse culpable y ofrecer una disculpa pública a su hija Alexa Hoffman por lo sucedido. Sin embargo, él no aceptó porque sostiene firmemente su inocencia. «También me imagino que se enteraron, pero hace tiempo, en las audiencias me ofrecieron el abreviado, que pagara una cantidad, que ofreciera una disculpa pública y ahí terminaba todo, y como la verdad está con nosotros. A pesar de que me dijo el juez en su momento, esto va a seguir y va a ser un juicio muy largo, no me importa lo que venga», dijo el actor. Durante la llamada compartida por Daniela, Héctor le dijo a Marifer.